Señor ministro Marlaska, ¿recuerda usted el caso Faisant? Por supuesto que lo recuerda. Lo recuerda porque usted era el magistrado instructor. Lo recuerda, por supuesto, la bancada socialista y, cómo no, lo recuerda la bancada proetarra, que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya, señor ministro Marlaska, porque cuando usted era juez, usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informarán a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios y es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska, y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sárchez Corví y del coronel Pérez de los Cobos. En el día de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlaska. Señora Olona, hacen un flaco favor a las personas que ha nombrado, hace un flaco favor a la Guardia Civil como comentarios y expresiones como las que ha traído hoy a colación. Existen ustedes sus intervenciones, todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y, sobre todo, denotan, como le he dicho antes, un profundo odio. Y le diré, ya ha anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil, mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo.